¿Qué pasa, Ferran? Ey, don Jesús, ¿qué pasa? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí, pensando que tendríamos que empezar a mover lo que les dijimos a los de la revista. ¿Lo de las entrevistas? ¿A la gente que ha participado en la revista, dentro del sector del fuego, las emergencias y demás? Sí, la idea sería hablar con gente del mundillo y que nos cuenten un poco más allá. La gente que ha escrito artículos están en la revista, pues intentar que nos cuenten más cositas, conocerlos mejor. Como ahora está de moda esto de los youtubers y los influencers. Nos subimos al carro. Venga, pero ¿y a quién entrevistamos, tío? No sé. Yo empezaría con una chica. Venga. ¿Conoces alguna así del gremio? Hombre, podemos entrar con Belén Carballo, ¿te parece? ¿Belén Carballo, la de la universidad? Esa misma. Vale, mola. Hombre, a mí me molaría... Estuve hace poco con gente de Cataluña. Podríamos entrevistar a Moisés Galán. Vale. Gente de bomberos de Cataluña. Y luego también aquí de bomberos de la Generalitat, yo conozco a Conchi Verdú. Vale, vale, fantástico. Que también ha escrito alguna cosa en la revista y tal, y molaría por entrevistarla. Pues me parece un trío espectacular. De hecho, si te parece, estaba pensando que ya he puesto la revista, podemos traernos a Didac, a Didac Díaz, que está trabajando con el tema del pastoreo en Canarias. ¿Didac? Sí, el mismo, Pabagú, que está trabajando con un tema muy chulo, además, allí. Hombre, yo, mi primer incendio en Canarias creo que fue con él. O sea, estábamos en el estufo y también estaría bien también. Eso es una buena... Ah, huevo. Más chicas. De pensando... María Ángeles Romero. Venga, 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 venga. También yo leí su artículo y estaba muy guapo también. O sea, que podríamos hablar con ella también. Pues mira, si te parece, para cerrar a lo mejor y ponernos con medio de cenita y alguien que se salga un poco de la línea, podemos traernos a... Voy a tirar, voy a barrer para casa. Nos quedemos a dar a Seven, a Seven Sui Lima, que es Teleco, pero que ha estado trabajando con todo el tema de emergencias en el medio natural. Sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Empezamos con fisiología y física de foco y tal y acabamos con Teleco y así salimos un poquitito de la línea, ¿no? Yo creo que bien, ¿no? Muy bien. Oye, pero habrá que hablar con ellos. Ah, sí, estaría bien. Estaría bien. No, no. También le podemos mandar el vídeo y decirle, si tu nombre ha salido aquí, que sepas que estás nominado. Voy a quitar la música del Ringo Fire de Ionicaz para pensar mejor. ¿Cómo dices? Habrá que ponerle nombre a esto. Pues lo mismo, en vez de quitar Ringo Fire, lo que hay que hacer es ponerlo, hijo. He tenido una epifanía. ¡Qué bonito! Una cosa que se llame Ringo Fire. Pues venga. Programa de entrevistas súper original, porque nadie ha hecho esto nunca, jamás. No está, no hay nadie en internet haciendo entrevistas en directo a la peña y vamos a ser pioneros una vez más en el ámbito de las emergencias. No, pero yo creo que estaría bien. Esto tendríamos que plantearlo para la gente que no es del gremio. O sea, que es del gremio, pero para llegarle a gente que no es del gremio. Sí, 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 sí. Además, yo creo que hay mucho que contar para la gente que no es del gremio. Lo que pasa que a veces... A ti no había pasado nunca lo de, oye, ¿y un Forrestal para qué sirve? Sí. Bueno, sí, de hecho, me lo sigo preguntando. Sí. No es tan fácil la respuesta. Sí, pero me parece muy bien. Yo creo que podemos hacer un programita que no sea muy largo, que sea interesante y contar cositas de... Ringo Fire. Ya está. Es que el nombre... Dios mío. Va a haber que hacer... ¡Uy! Casi un logo. Se me ocurre. Pues... Y camisetas. Ya, merchandising. No hemos hecho el programa y vamos a sacar merchandising directamente. Si nos estás viendo y hemos dicho tu nombre, es bastante posible que vayas a recibir una llamada en un plazo muy grande. O sea, que vayan preparándose la gente que hemos nombrado. Esto es un asalto a mano armada. Vamos a buscaros, a entrevistaros. Efectivamente. Y si nos estás viendo y no hemos dicho tu nombre, es que nos gustaría que estuvieras viendo el programa con nosotros y que escuches y conozcas a esta gente a la vez que lo hacemos nosotros también. Así que nada. Y pensaremos más gente. O sea, que esto... Sí, cuidado. 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 Si estás respirando feliz porque no te hemos mencionado, ojito, eh. Ojito. Tenemos principios, pero no finales. Efectivamente. Pues nada, con todo esto yo creo que perfecto, ¿no? El anillo de fuego. Ringo Fire. Vamos a ello. ¿Verdad? Oiga, doctor. Cuídese mucho. Hasta luego. Listo.